Música 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 Estamos en el Restrepo Pache Es la plaza Pidipache De Restrepo Alrededor De las 7 y 30 de la mañana Música Vamos a dar aquí una vueltica Música 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 Tan agradable Y bonito en el día De hoy domingo Música Primer domingo Del mes de mayo Estamos aquí En este lugar Agradable El Valle del Cauca Como el Restrepo Que queda A media hora de Uga Aquí estamos con Zucca Zucca nos está acompañando aquí En este parque tan bonito Que pueden apreciar Hermoso Las tinajas Es lo que ve aquí Aquí hay un museo Importante Reconocimiento A Lo que es El Calima Estamos cerca También al lago Calima Música 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 Bueno vamos aquí Por el lado De la iglesia En este momento Están en misa La Santa Eucaristía Del día domingo Es otra forma De mostrar De aquí arriba Vamos a mostrar Cómo Se aprecia La iglesia Y el lugar Por aquí Zuccanos Tiene Jalando Bueno ahí está El Teatro Damasco Y esta es una vista Espectacular De este lugar De El municipio De Restrepo Bueno y domingo La mañana Tomándome Un delicioso Tinto Tinto Aquí en este lugar Tan hermoso El parque principal De De este lugar Del valle Que se llama Restrepo El Parque principal De este lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!